Podemos hacer un balance exitoso, porque va evolucionando el sistema de pool de jueces. Usted recuerde que antes existían tres cámaras de juicio oral, separadas, con distintas jurisdicciones, en cuanto al tiempo. Ahora funciona un pool, que somos 12 jueces, que todos los integrantes tienen la misma jurisdicción. Solamente se sortea para entender en cada uno de los juicios. Esto ha permitido agilizar el proceso y además avanzar en la cantidad y en la calidad del servicio de justicia. Nosotros podemos decir con toda humildad que cuando estaban las tres cámaras y por el sistema inquisitivo que existía, se hacían aproximadamente 60 juicios en el año. Y nosotros en el año 2017 hemos hecho 172 juicios en una estadística casi exacta, porque todavía no se han cerrado todos los números. Todavía falta completar algunos de los juicios en la estadística. Pero como mínimo se han hecho 172 juicios, que es un muy buen número teniendo en cuenta la composición del tribunal, el personal que trabaja. Con lo cual podemos decir que en esta área hemos brindado un servicio de justicia acorde a las necesidades de la población. En nuestra provincia podemos decir que un gran porcentaje de los casos que llegan a juicio son por abuso sexual. Nosotros en el interior de la provincia tenemos muchos casos que por suerte llegan a juicio y pueden ser juzgados, y pueden ser penados en algunos casos, o pueden ser absueltos según las situaciones que viene cada uno. Pero bueno, la idiosincrasia del hombre de campo hace que este tipo de delitos se cometan en gran proporción. También se han juzgado muchos robos, robos calificados, y en este año en particular ha habido delitos graves, homicidios graves que se han juzgado, y que, bueno, para satisfacción de las partes han podido dictarse sentencia, y algunas están recurridas y otras ya están en ejecución. Con lo cual estamos, digamos, dando solución a la gran mora que existía en tiempos anteriores, y bueno, con esta justicia en cambio, que está impulsada desde el gobierno de la provincia, nosotros vamos avanzando y vamos dando solución a los problemas que existían aquí, que era sobre todo la mora judicial.